Con las pierdas, pero después viene ahí con el drive, ingiere tíner y quema, 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 pa de parte de Ustorgio Que dice, todavía no, pero Sektu está ready, está ready en Jody, vamos a ver esas pataditas de Sektu Intenta castigar el antiaéreo, no le funciona el overhead, el cross de parte de Sektu Uy, es un pixel, es un pixel, vamos a ver Y ahora sí, ya se nos viene ahí Tito Ustorgio, consuda el sim en contra de Sektu Y esa Chun-Li que está rompidísima Venga, 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 venga Y mira esa Chun-Li, esa no existe ese traje, Tristy ¿Por qué yo no tengo ese traje? Que alguien me explique que esto es Dead or Alive o que está pasando ¿Por qué salen las waifu? Y vámonos, vámonos los mods acá, para que se den un taco de ojo, perrillos, pongan atención al combate No nada más a la Chun-Li, porque está que quema, como esos escupitajos que está sacando Ahí el Jugan Fire, Jugan Flame, de parte de Tito, y suda al sim, Rabaniski Venga, Tristy, me voy a distraer, ya ni voy a ver el macho Entonces, cuidado, cuidado, cuidado con eso Y venga, con todo el fin en la presión Los dos saben presionar perfectamente, Tristy, pero vamos a ver cómo se acomoda entre los dos y mires el drive Muy bien, ¿cómo pueden ver eso, Tristy? No encuentro la forma de esa velocidad impresionante para ver esos drives y contrarrestarlos Contéstame, dime cómo se hace eso, eh No, pues yo tampoco sé, güey Yo tampoco sé eso, solamente lo pueden hacer los proplayers, ni es más, ni los creadores del juego pueden ver eso Así es que que alguien nos dé unas clasesitas Y vamos a ver, eh Tito, no sé si cambió un poquito de estrategia O fue porque se estaba enfrentando a un Dalsin, pero ahorita ese round se lo llevó con todo Aunque, acepto, no le des nada de espacio, Rebeliski, porque cómo te contrarresta, cómo te golpea Y mira esos combazos, padre santo, ya está nada, nada, pero viene con los cocolazos Y el sopapo, la cachetada guajolotera de parte de Dalsin Y ahí con un escupitajo el teleport, pero estaba ready and hot Castillo el antiaéreo Y vámonos con el final round entre Tito y Sector Rebeliski Venga, Tristy, ahí viene el Tito, el Tito y Mantelo perdieron fuego, pero no lo dejó No lo dejó, sí, ah, sí le llegó Le llegó el efecto retardado como el Mr. Satan, Tristy Muy bien, muy bien ahí, y viene con la presión Y con todo el level 3 en la jetota, Tristy Y para ver bien el traje, dice Y venga, se viene on fire y tómala Lo que veo de Eustorgio es que, eh, es que está justamente, está jugando contra un Dashim, Tristy Y no se veía la rapidez con la que le estaba haciendo Pero ahorita sí, ahorita sí, y se va a vengar Mira, y viene con todo y quiere, uh, quiere sacar el comeback, Tristy Quiere sacar este comeback Ojito con el comeback, ojito con el comeback Se gasta las barras, ahí Le pone un litro de tíner en toda la boca Pero no le alcanza después los cocolazos ¡Tómala! ¡Menudo comeback, Rebelisky! Y pone el marcador a su favor Y ojito con este dalzim Que, qué clase de comeback que acabamos de presenciar Se le fue de las manos ¡Acepto, Rebelisky! Se le fue de las manos Lo tenía, pero Eustorgio te digo que estaba on fire con la presión Y no lo puedes dar por muerto, Tristy Pero viene con el perfect Quiere perfect, pero ya no Ya no, ahí se cansa salir Eustorgio Pero cuidadito, cuidadito que puede salir de esto, Tristy Tiene burnout ¡Ojo! ¡Ojo ahí con la chulia, Tristy! A ver, salte ¡Salte de la presión de Eustorgio, Tristy! ¡Salte de esa presión infinita! Y otra vez ¡Esto ya lo vimos hace rato! ¡Pero no, nene! ¡Hashtag! ¡Hoy no, nene! Y ahí el buen Audesecto Dice que no Se lleva este round Y vamos a ver Vamos a ver No le des espacio a ninguno de los dos, Rebeliski Porque Menudos combos que te hacen Te dejan Ahí en esquina De mala manera ¡Qué manera de salirse ahí! De aparte de Eustorgio Con el Tela Por después ahí intentando El drive Y se viene secto Se viene secto Quiere empatar Quiere empatar Quítale Quiere empatar Porque ya empató Y con tremendo Perfect Impresionante Rebeliski 1-1 Está muy parejo Esto Nadie se quiere ir Tristy Pero qué menudo combatazo Estamos viendo Qué menudo combatazo Solo de pro players Para que vean que Está en nivel aquí En México Y en Latinoamérica Tristy Que se va a venir Con todo el power De este Street Fighter 6 Vas a ver Vas a ver En un año Va a ver puro Puro latino Vas a ver Ya lo dijo Rebeliski Ya lo dijo Rebeliski Y sí Efectivamente No habíamos visto A Eustorgio Y a secto Jugar En Street Fighter Pero tienen Con queso Las quesadillas Perrillos Gracias a toda La nación Cuadro Que está presente En este primer Torneo Cuadrejero Rebeliski Vámonos 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 Ahí Ingiere Un litro De Tigner Y Rostiza A esa Chungli Poniendo El marcador A su favor Con este Primer Round Rebeliski Venga Venga Aplicándose Ahí Las chidas Con el Tigner Y Pero Viene Defecto Viene otra vez Con la presión Vamos a ver Vamos a ver Si le cansa Y viene con Todo Y otra vez Vieron Ese drive Que manera De castigar Perfecto Defecto Y ahora Si Lo tiene En la esquina Y salte Salte De estas No se puede Por arriba Por abajo Por todos Los lados No lo está Viendo Storgio Triste Uno Uno Está Muy pareja Esta situación Está Muy tensa Cada vez se pone Más tenso Este combate Triste Que estamos En la Evo O en la Gamers Porque Que clase De combate Nos están Regalando Eustorgio Y secto En estas Instancias Y eso Que están En loser Papirri Me están En loser Porque saben Que es todo O nada Padre santo Todo o nada Se viene A secto Ahí golpeando Sacando A Dalsima Y ese costal De huesos Le acomoda Con las piernas Pero después Viene ahí Con el drive Ingiere Tiner Y quema 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 De parte De Eustorgio Que dice Todavía no Pero secto Está ready Está ready Vamos a ver Esas pataditas De secto Intenta Castigar El antiaéreo No le funcione El overhead El cross De parte De secto Es un pixel Vamos a ver Doble What the fuck Doble K Oh Rid Es que Nadie lo vio venir Es más Ninguno De los dos Y el juego Colapsó Se trabó Todo Tris Es que Qué marido Combate Qué combate Acabamos de ver Con el dedito Qué va a pasar Ahora Dinos Ok A ver Vamos a esperar Ahí las reglas Pero Se reinicia Ahí está Se reinicia Uno Uno No Pero Cómo Con toda Esa joya De combate Para nosotros Sí Estuvo Buenísimo Uno Uno Pero bueno Estamos bien Vamos Uno Uno Está perfecto Sí lo quiero ver De nuevo Tristín No sé tú No sé tú Pero yo Quiero volver A ver Ese combate Dice no Es dos a dos Es dos a dos Está en nuestras reglas Dice Nemo Si Nemo dice Que es uno a uno Se queda Uno a uno Y no cuenta Por lo tanto Entonces ¿Cómo Hazme el flash Como en hombres de negro Para recordar Que esto no pasó Exactamente Ahí póngase los lentes Todos Yo me puse los lentes Y yo sí Para mí sí pasó ¿Qué clase de combate Nos acaba de regalar Ahí Eustorgio Y secto Cosa de locos Perry Para los que dicen Si alguien dice Que no hay nivel Aquí en México Real de Lisky Hay que enseñarles Este combate Porque Qué clase Que es más Todavía estoy Extasiado Con ese doble Que yo Que nadie Lo había obtenido Exactamente Tristy Para los que dicen Que no hay nivel Aquí está Con toda la crema Y nata De México Y de Latinoamérica Y se viene otra vez Ahí secto Se quiere llevar Ahora sí Este match Y estamos en las reglas Aunque dicen Que es 2 a 2 Estamos en las reglas De la nación Cuadroc Entonces Nos callamos todos 1 a 1 Y seguimos Seguimos On fire Y viene otra vez Viene otra vez Secto Pero mira ya Austerio se la sabe Y también Secto Tristy Se están viendo Todo Puro counter Tristy Puro counter Ahí De parte De los dos Todavía Que se tienen Con queso Las quesadillas Demostrando Su forma de juego Pero ahora sí Ya no Acercándose Pues no lo deja Wey No lo deja Qué más quisiera Secto Estar ahí Entre los brazos De El sim Para poderle Darle sus Pataditas Esos combos Que regal Esos Ahí con un litro De thinner Como si estuviera En el semáforo Y todo esto Se decide En el final Round A ver ¿Quién se lo lleva? ¿Quién se lo lleva? Ravlisky Venga Tristy Ahí parecía Hasta Chin le dijo Si me estoy vistiendo Bonita para ti Y no dejas que me acerque Tristy Eso Chin Está On fire Literal Está On Fire Yeri Viene con el rush Viene con el rush Ahí chuli Pero no lo deja Venga Sexto Por fin Por fin Pudo entrarle Ahí a Astorgio Y se viene Con vaso Con todo Y lo falla Enropea Tristy Puede ser El final Aquí Puede ser El final Lo averiguamos Hay continuación Se viene Eustorgio Pero no Nene Hashtag Hoy no Nene Ahí Las pataditas Están En burn Out Los dos Y mira Como De Con Gastándose Las barras Y llevándose Este puntazo Poniéndolo Dos a Uno Dos a Uno Tristy Y venga Pero está Está muy potente Este match No creo que se vaya Este tan fácil Tan fácil Insecto Y empieza Ahí con el counter Ahí viéndolo Perfectamente Y empieza la presión La presión Infinita Tristy Que cuidado Cuidado con el Storgio Porque se le puede venir La noche Con esa presión Y viene con todo Con el combate Y no lo deja Tristy No lo deja Y se lo va a llevar Se lo va a llevar Ahí el primer round Uno cero Quiere empatar Esta situación Y está Intratable Esa chuli Tristy Intratable Ahí se pegó Como perro En broma No lo soltamos Echenle agua Tristy No Echenle agua Dirían por ahí Porque nunca lo soltó Y eso fue Para llevarse Ese primer round Y otra vez Otra vez Está pegado Está pegado Pero no Se sale Ahí Tito Eustorgio Cognes Adalcín Viene con El sopapo La cachetada Guajolotera Después Con el overhead Lo quema Lo quema Lo quema Y lo meten Esquina Lo meten Esquina Y está Embarando Vamos a Se mete Pero Eustorgio Ahí No le funciona Estaba Radiant Hot Esto está Dos a dos Venga Dos a dos Menudo Combatazo Se los dijimos Las últimas Distancias Tristy A ver A ver si no hay A ver si no hay otro Doble KO Y nos vamos A quedar aquí En este match Forever Y no es queja No es queja Tristy Un loop Infinito Vamos a vivir Aquí en La nación Cuatro Cuatro Esto Esto ya Lo viví No va a volver A suceder Por aquí Pero venga Venga Aquí El zoneo Deporte De los dos El Yohan Flame Yohan Fire Yohan Flame Ojito Ojito La mamushka La mamushka Lo mete en esquina Está a nada A nada Pero se sale Con el teleport Perfecta manera De salirse de esquina Rebelisky Perfecta manera Y está parejo Está parejo Y viene Secto con todo Tristy Presión infinita Presión infinita Y ya le salió Ya le salió Tristy Estamos en el match point Y cuidadito Que Secto Se lo quiere llevar Pero Storgio Está on fire Literal Es matarlo a morir Y vámonos Con todo Con el punish Y él lo sabe Eustorgio Lo sabe Y empieza Con el fuego Con el tíder A todo lo que da Tristy A todo lo que da Se dejó ir Como Gordon Tobogán Pero Secto También Aguanta 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 Y mira No le funciona Viene Es Ahí potenciado Con el overdrive Después arriba Bajo izquierda Derecho Left right Las pataditas Vean a Secto Miren ese combo De parte Secto Pero ahora Si Se sale Ahí rompiendo Con el drive Después No den por muerto A Eustorgio Porque hace ratito Como se salió Estaba un pixel Y se llevó El round Por lo tanto No nene No nene Hashtag Hoy no nene Ahí comienza el zoneo Se intenta acercar Después Eustorgio 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 No le sale Y de repente Paró Y dejó calientito Secto Que seguía Y machacando Y machacando Y de repente Desde arriba Le avienta Ahí al tíner Y adiós Ormuah Y se viene con todo Y puede ser la diferencia Ahí Tristy Venga Secto Que debe de hacer algo Y venga con el counter Pero mira Como lo sabe Mira le va a echar Le va a echar La dinamita Por arriba Pero no le salió Tristy Pero está a punto Está a punto de ganar Te lo dejo Te lo dejo Tristy Vamos a ver Vamos a ver El zoneo A ver si Sale de ahí Está en nada Está un pixel A un pixel Eustorgio Tito El zapato La cachota Se lo lleva 3 a 2 Menudo combate Que nos dejaban de regalar Eustorgio Y secto Chungli En contra de ese Dalsin Que manera De jugar De parte de Eustorgio Viniendo de atrás Llevándose el combate Nos regalaron Un KO Remontadas Épica Yo creo que Hasta ahorita El match De esta De este Top 8 Rebelisky Espectacular Tristy Estoy muy emocionado Hasta pensaba Que yo estaba peleando Por ahí Porque estaba Voliendo para todos lados Y ya estoy sudando Tristy Porque estuvo Impresionante Estuvo increíble Este Un aplauso Para los dos GG Para los dos Este Ojalá que los podamos ver Próximamente Otra vez que se enfrenten Tristy Necesito ver más